Ya sabes que nunca me ha gustado pediros cosas pero básicamente esto va por vosotros y esto es por si vosotros lo queréis así ya lo he comentado en el vídeo pero lo comento ahora básicamente al inicio de este vídeo porque la verdad que es un poquito largo las cosas como son Si queréis ver 4 imágenes de todo con lo que va a venir en este caso este nuevo juego de R6 de Ubisoft a su salida voy a pediros entre 600 y 700 me gusta literalmente para hacer un vídeo de todas las nuevas misiones de todos los nuevos personajes de todos los nuevos zombies que en este caso van a estar en este juego así que como digo os lo dejo en vuestras manos entre 600 y 700 me gusta Para que haga un vídeo muy largo enseñando todo lo que viene para este juego nuevo de Rainbow Siege 40 así que no me entretengo más ya sabes que un like y una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo disfrutarlo Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un vídeo muy interesante a un vídeo muy gustoso un vídeo que llevaba esperando muchísimo tiempo y que al final ha acabado llegando Oye amigos y amigas como bien pues en el título del vídeo se ha filtrado por fin se ha filtrado un gameplay un pequeño gameplay de un fragmento de una misión de este nuevo juego que vendrá dentro de muy poco y cada vez está más cerca que nunca Rainbow Siege 40 amigas Sé que no se llama Rainbow Siege 40 pero la verdad que me gusta más como suena de Porsche 40 me parece un nombre mejor así que me suda la polla el otro nombre que le ponga Y si gente como bien estáis viendo en pantalla si señor tenemos un gameplay tenemos un fragmento de una misión que ahora veremos porque hoy se viene un vídeo largo y se viene un vídeo gustoso y se viene un vídeo muy interesante Porque aparte de este gameplay tengo más imágenes y hoy os voy a traer todas las misiones, todos los personajes, todas las armas, todos los nuevos mapas que vendrán en este caso o que saldrán para la salida de este nuevo juego de Ubisoft Así que no me voy a entretener más vamos a ver este gameplay que como digo dura 6 segundos es muy cortito pero se pueden sacar muchísimas cosas de este gameplay y también pues se van a sacar más cosas aún de unas imágenes que tengo de hace más de 2 años cuando presentaron este juego Que la verdad que tienen una información tremenda Antes de darle al play quiero que veamos varias cosas que como digo son cosas muy interesantes y que dejan muchísimas cosas pues bueno de donde están de que tienen que hacer y como digo que van a facilitar todo lo que vamos a ver a continuación Antes de todo estamos viendo a lo que es Biel con esa arma que tenemos a día de hoy en el juego normal la K1A con 810 balas en el cargador más balas de las que tiene normalmente Si os fijáis aquí abajo a la derecha hay unos iconitos vale donde realmente esto no lo tenemos en Remusiche normal donde podemos cambiar que esto si que lo tiene R6 Que es básicamente puedes cambiar el tema de si lo quieres a gráfagas quieres el arma tiro a tiro etc etc esto como digo lo tiene al 5 puedes poner y quitar linterna dentro del juego A la Z es básicamente un ping o un spot que tenemos a día de hoy en el juego normal aquí tenemos la habilidad del personaje en este caso de Vigil a la G tenemos 4 granadas Que es bueno por el icono más que nada yo pienso que son granadas entes a lo mejor no lo se pero tiene el iconito de una granada entes de toda la vida Si no es eso realmente será una granada que podría perfectamente esparcirse en 3 granadas pequeñas por eso el tema de los 3 puntos y al botón 6 tenemos 11-4 Una carga explosiva que no se sabe lógicamente si es 11-4 o no pero parece ser una carga explosiva Aquí estaríamos viendo al personaje con 100 de vida vale 100 de vida aquí estaríamos viendo a Tachanka por el tema del casco se ve muchísimo Y aquí estaríamos viendo a Finca o a Leon dejadme abajo en los comentarios que operador pensáis que es este Ahora en unas imágenes que os voy a enseñar os voy a enseñar los operadores que por lo menos van a estar a la salida del juego normal como digo Y la verdad en este caso vemos que Vigil que es el personaje que está utilizando este individuo que por cierto esta persona que ha hecho este vídeo es una persona que está probando a día de hoy el juego Vale esto no se ha sacado de otro lado esto es una persona que está probando a día de hoy el juego y esto quiere decir que están dándole los últimos retoques lo están probando para lanzarlo Como digo este juego está más cerca que nunca y pienso y espero que dentro de 2-3 meses ya lo tengamos para todo el público Lógicamente no hace falta decirte que será uno de los contenidos principales del canal Este juego al lado de Rainbow Six va a ser el contenido principal y si veo que os gusta haré más contenido diariamente de este juego Así que ya sabéis suscribiros si os gusta Rainbow Six Quarantine os gusta lo que estáis viendo ahora mismo Activad la campanita para que os llegue todas las notificaciones de todos los vídeos que vais a ir subiendo de Rainbow Six Quarantine O de R6 en general y déjame abajo en los comentarios que piensas, que opinas y cuando crees que va a salir en este caso este juego de Rainbow Six Quarantine Y bueno viendo un poquito más de donde sale todo esto lo que estamos viendo aquí al principio básicamente estamos viendo una zona que se llama Workshop Que es la zona de aduanas que también se llama SEAT ya de hoy en R6 como bien podéis ver aparece una cuenta atrás de 14 y 31 segundos vale Tendremos 14 minutos para hacer esta misión no se sabe pero como bien podéis ver vemos que está como en un laboratorio está en un hospital Lo que pone básicamente aquí abajo en esta zona amarilla este bueno este nombre amarillo que resalta bastante es básicamente trianulación símica No sé a qué se refiere eso pero parece que en este caso hay que romper unos núcleos hay que romper unos generadores que como digo vais a ver a continuación Ni tenemos 14 minutos para hacer esto porque bueno como bien estamos viendo ahora mismo en pantalla vamos a poner el volumen vale Mirad lo que pasa Vemos que en este caso hay un núcleo aquí un núcleo zombie un núcleo tenemos que romper para pues terminar la misión para completar la misión sabéis Y tenemos como digo 14 minutos para hacerlo antes de bueno llegar a ese núcleo y poder romperlo vemos que en este caso hay alrededor como una pequeña infección vale Una plaga de suelo negro que lo más seguro que no podamos pisar o nos quite vida al pisarlo vale Y por eso le dispara esta persona más que nada para poder pasar a esa habitación y para poder romper ese núcleo en cuanto rompemos el suelo vemos que se contrae muchísimo más esta plaga y rompe el núcleo al instante Básicamente esta misión o una de las cuantas misiones que hay en este juego básicamente puede consistir en en 14 minutos romper unos núcleos zombies por así decirlo o no Y luego pues salir de aquí por así decirlo o no y aguantar una oleada o aguantar algo que como digo tengamos que esté relacionado mejor dicho con un tipo de zombies o parásitos Que ahora veremos a ver en unas imágenes como digo realmente ya no se puede sacar mucho más de este gameplay lo único que se puede sacar más es el tema de como digo estos tres puntitos que estáis viendo justo aquí arriba En mi cámara que es básicamente ahí vale aquí arriba que básicamente como digo pone tres puntos y una barra azul que lo más seguro es que eso quiera decir todos los puntos todos los núcleos que hay que romper Pero tres misiones dentro esta misión como digo estamos en la zona de workshop que antes lo estaba tapando y a lo que me está refiriendo básicamente Con eso símico es este nombre que está tapado vale Cosas más que puedo sacar de este gameplay realmente no se puede sacar muchísimo más Vemos que en este caso tachanka y finca o fucio no sé que operadores realmente porque lo tapa un poco Vemos que hay dos barras vigil solamente tiene una a lo mejor tienen 200 de vida por un tipo de blindaje que han cogido o algo Porque como bien podemos ver en este caso aquí abajo a la izquierda en el icono de tachanka vemos que tiene como un blindaje de rook Que está a día de hoy en el juego y es por eso por lo que perfectamente podría tener 200 de vida Y nosotros por no coger ese blindaje tenemos 100 de vida Por cierto como digo lo más seguro es que todos los personajes tengan su habilidad normal que tiene a día de hoy en el juego de Rainbow Six por lo menos por parte de vigil Como bien podemos ver aquí bueno lo que también se puede ver es que básicamente finca o fucio en este caso prácticamente al final del gameplay Vemos que la han detectado por algo en particular ha tenido que hacer algo para que sea detectada Y a lo mejor te detectan y yo que sé solamente para hacer ruido o lo que sea por eso vemos a vigil con silenciador Solamente para hacer ruido o lo que sea vienen más zombies por el sonido básicamente Aquí tendríamos otra imagen que ahora nos soluciona el problema que hemos tenido antes a la hora de identificar en este caso estos personajes Que están en esta misión en concreto porque parece ser que en este caso es la misma misión Y como bien podéis ver en este caso este sería Leon más que nada por el tema de la habilidad que tiene abajo a la derecha Esto nos confirma que básicamente los personajes que tenemos a día de hoy en Rainbow Six que estén en este juego Que ahora comentaré básicamente tendrán su misma habilidad que hay a día de hoy en el juego Como digo este sería Leon y esta junto a vigil y junto a Tachanka Tienen que ir para una zona en concreto vale En este caso vigil les comunica a los dos operadores que están con él básicamente les dice que hay munición aquí vale Para coger munición y que puedan reponer más que nada la munición de sus armas Vemos que en este caso Leon tiene un revólver con una skin roja que no sé si a día de hoy tenemos en el juego vale Y aquí le sale como un pequeño mensaje que le pone Hold F to stop escorting Básicamente le dice que básicamente esto quiere decir que mantenga la tecla F para dejar de hacer una Pues bueno alguna función que esté haciendo ahora mismo este personaje Vemos que en este caso todo toda esta zona que parece un laboratorio no una zona que está totalmente infectada Sé que no se ve muy pero que muy bien la imagen pero vemos que está todo cubierto de algún tipo de producto Algo infectado vale que en este caso solamente pues bueno aparece como un pequeño icono A 25 metros se podría ver ahí un poquito vale 25 metros le sale ahí un icono más que nada para ir O para seguir completando la misión que yo creo que sería la última misión El último aparato que tienen que destruir o la última cosa que tienen que hacer para completar la misión al completo Porque aquí vemos que en este caso la zona de workshop tiene 11 minutos Les quedan 11 minutos antes en el gameplay anterior hemos visto que le quedan 14 minutos Ahora le quedan 11 y vemos que ya tienen 2 puntos completados Ya han hecho 2 cosas completas ya han completado 2 misiones de lo que es toda esta misión Para así decirlo y les queda la última para completar toda esta misión vale Una cosa muy curiosa que hemos visto antes aquí por ejemplo vemos que el revolver tiene 107 balas en el cargador Vemos que también puede activar y desactivar la linterna que es al 5 a la Z Tiene el ping el spot que también tiene vigil y el AK tiene granadas cegadoras o aturdidoras No lo sé pero tiene 7 chavales tiene 7 granadas aturdidoras o cegadoras Que esto es una auténtica locura y al 6 tiene algo ahí que parece una pistola Parecen también unas gafas que no sé lo que realmente es No lo puedo distinguir porque se ve bastante bastante mal la imagen Pero como digo aparte de su habilidad que tiene el personaje de por si Al 6 tiene como un objeto adicional aparte de estas granadas aturdidoras o cegadoras Que tiene este personaje en concreto al número 6 a la tecla 6 Tiene un objeto tiene algo un gadget que como digo es algo adicional que en este caso antes podría ser perfectamente Un explosivo una carga que tenía vigil y ahora Leon pues tiene otra cosa que realmente no sé lo que es Una foto de perfil en este caso parece ser de una skin para alivio En este caso vemos con prácticamente el icono este de cuarentena lo vemos sobre todo con cosas amarillas Vemos también como antes hemos visto a vigil con un uniforme una skin Que supongo que ya te la dará el juego de por si Y en este caso pues como digo tenemos como una foto de perfil una skin de accesorio de cabeza Para la alivio que es tipo de cuarentena básicamente Ahora chavales vamos a pasar con lo gordo Ahora voy a enseñaros todo lo que viene en este caso para agarrar muy 6 cuarentena Misiones, personajes, armas, utilidades, todo lo vamos a ver ahora Y ya para terminar voy a enseñaros lo que os he prometido que me he dado cuenta vale Y al final lo voy a querer hacer así que ya esto depende de vosotros Si queréis que enseñe 4 imágenes de todo lo que se viene al nuevo Remus Itch Quarenten Que como digo estoy seguro casi un 90% seguro de que todo lo que vais a ver ahora Y todo lo que me falta por enseñar va a salir o va a acabar saliendo al juego Por lo menos de salida luego que ya vayan metiendo más cosas Eso es indiferente Tengo estas capturas desde hace más de 2 años cuando se filtró Bueno cuando se enseñó el tema del trailer Y como digo si veo que este vídeo recibe muchísimo apoyo No voy a decir, a ver voy a decir una cantidad de likes Sabéis que nunca suelo pedir me gusta Pero yo que sé cantidad de me gusta 600, 700 me gusta Para que la siguiente filtración yo coja y suba Todos los paneles, todas las imágenes De todas las misiones, de todos los mapas, de todos los operadores De todas las armas que van a venir para Remus Itch Quarenten Pero no penséis que voy a enseñar poco en este vídeo Porque como bien estáis viendo en este caso Estos son los operadores que van a venir para Remus Itch Quarenten Por lo menos desde el inicio Que en este caso tenemos 3 tipos de operadores Que como bien vimos en la filtración que subí hace unos días Que estará el vídeo ahora mismo saliendo en pantalla En este caso tenemos 3 tipos de operadores Asalto, reconocimiento y support En este caso en asalto tenemos al operador Sledge Tenemos también al operador Tachanga Al operador Smoke, al operador Nomad A la operadora, mejor dicho Nomad a la operadora Fia, a la operadora Jing y a Ivana Estos serían los operadores de asalto Que como digo realmente el tema de las habilidades Que tenemos a día de hoy en el juego Parece ser que no influyen en caso a esta Bueno, a esta personalización A esta estadística de que operadores son de asalto De que operadores son de reconocimiento Básicamente porque por ejemplo Ivana es un support Y no está en support ¿No? Para que os hagáis una idea En este caso operadores de reconocimiento Sería el operador Leon El operador Vigil, operador Alive, operador Pulse, Jackal, Iku y Eco Y operadores support más que nada Como bien, estáis viendo Tendríamos a Isla, tendríamos a Finca, tendríamos a Duke, tendríamos a Eh, Gridlock, tendríamos a Rook, a Jagger y a Fuce Y como bien podéis ver aquí a mi lado derecho Aquí abajo mío tenemos al nuevo recluta Que estará en este nuevo juego Que es un nuevo recluta Un recluta diferente al que tenemos a día de hoy En el EOS 6 normal Que la verdad que pinta muy pero que muy bien Estos serían los nuevos mapas Como bien estáis viendo Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mapas del tirón No sé lo que realmente son estas dos cosas Ya me pondré a investigarlo Cuando vaya a subirlo entero Y bueno, en este caso pues tenemos 9 mapas del tirón Que lo más seguro es que la primera misión Que hemos visto en el vídeo de hoy Lo más seguro es que sea en el mapa de hospital Más que nada porque parecía un laboratorio Parecía algo así de un hospital, ¿vale? Y como digo lo más seguro es que sea un hospital En este caso estos serían los mapas Dejarme abajo en el comentario que pensáis Que opináis La verdad que tiene muy pero que muy buena pinta Y tiene más pinta aún de que este juego va a venir Muy cargado por... Eh, de salida básicamente Ya para terminar Este serían las armas defensoras y atacantes Que en este caso tenemos a día de hoy En el juego también tenemos su utilidad Tenemos que si el arma de eco Tenemos que si la UMP De pulse Tenemos que si la AK De nomad Tenemos si la AK De fuce Tenemos la escopeta Tenemos pues esa escorpión de ELA Tenemos también Esa metralladora de eco Tenemos esa FO La escopeta de ELA En el juego tendríamos también La escopeta esa No sé cuál es Creo que es la de los FBI La metralladora de greenlock Que ha pitado Tendríamos también El arma principal de Lyon La K1A De Vigil Y la Vos SG También tendríamos pues como digo El arma principal de Alibi La MP5 La escopeta de los franceses La metralladora de los rusos También tendríamos la El arma principal de Sledge También tendríamos el arma principal De finca Arma principal De greenlock P90 Escopeta de los SAS FMG de Smoke Parece eso ser la SPAS De los rusos Escopeta FBI No sé La verdad No sé A lo mejor es una nueva escopeta Fusil De los rusos De Katkan Pistola Tenemos Esa no sé cuál es Lo más seguro que sea La pistola esta pequeña De los rusos Tenemos también la Esa pistola parece ser Si no es una nueva Parece ser que es la En la que tiene AS En los FBI Tenemos la pistola escopeta Que en este caso es la de Maestro Tenemos la pistola con virilla Que es La de ILA Tenemos la CZ Tenemos la pistola esa pequeña Que no sé si es una nueva arma O no sé qué es Ah bueno Esta puede ser la pistola de los rusos Puede ser Tenemos la revolver Tenemos la SMG 11 o 12 No sé cómo se llamaba No me acuerdo Y estas pistolas Que la verdad Que no sé identificar Las pistolas De Katkan Y estas pistolas Que como digo Pueden ser perfectamente Nuevas De utilidad Tenemos granada de impacto Escudo desplegable Granada Eso es una nueva utilidad Parece ser gente No sé Granada normal Si eso es una granada normal Quiero decir Granada fragmentación Alambres de espino Planchas Tenemos Claymore Tenemos granadas de humo Tenemos granadas cegadoras Y tenemos Eso no sé Lo que es Así que amigos Amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Que una subvención Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre este juego Si tenéis ganas Realmente de verlo Así que un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!